Hola que tal yo soy Thomas Lash y hoy les quiero mostrar este programa fabuloso que se llama StreamYard Básicamente es un sistema que funciona a través de un navegador como puede ser Chrome o puede ser Firefox Tiene que estar basado en Chromium, creo que Chrome, Firefox y Opera o no se que otros browsers funcionan muy bien para esto No requieres crear una cuenta de usuario, de alguna forma lo único que te piden es un email Y hay muchísima gente que está usando esto en esta época de enlaces remotos, etc. Y tengo la ventaja de que les quiero mostrar hoy la versión básica Entonces voy a entrar aquí, si no has hecho nada de esto antes, te puedes inscribir aquí, pones tu email Y te van a mandar un código a tu correo y con eso puedes empezar Yo voy a entrar aquí en Login y voy a poner mi correo Por ejemplo ya lo tengo dado de alta, me estoy balconeando con mi correo Y voy a esperar a que me manden un código de 6 dígitos Que por cierto, estoy revisando aquí en mi cuenta de correo Voy a mover esto a un lado, un segundito para poder poner el código A veces tarda un segundito, tal vez es más bien mi internet el que se está tardando en traer esto de aquí Pero mientras les voy platicando StreamYard tiene una gran ventaja de que es justo basado en un navegador Entonces no tienes necesidad de instalar absolutamente nada en tu computadora Aquí ya le estoy dando Login y miren aquí tenemos esto Voy a hacer esto de, lo voy a poner en pantalla completa Y si puedo, ahorita en cuanto haya chance Programamos todo esto e invito a alguien para hacer un enlace Aquí en Destinations tú tienes que agregar las páginas o los perfiles a los que quieres transmitir Tienes opción de mandar por ejemplo a Facebook, a una página o a tu perfil personal A Twitch, a LinkedIn que es un diferenciador muy interesante Comparado con otros servicios También puedes conectar tu canal de YouTube, Periscope o usar RTMP Como para hacer transmisión a diferentes lugares Yo en este caso voy a hacer un Broadcast Y vamos a poner aquí Create Broadcast Ah, por cierto, antes de eso Les quiero mostrar aquí en mi account que puedes tener referidos Entonces lo que voy a hacer al ratito es darles un código Con el que pueden, pueden entrar aquí y tener un crédito de 10 dólares Y además pues cuenta como referidos de tal forma que pues esto se va acumulando Y si tú refieres a otros también tienes ciertas posibilidades de ahorrarte algo O de pagar menos por esta suscripción En este caso voy a programar algo para el podcast de Ideas al Aire Y también para el canal de YouTube Y aquí voy a ponerle probando StreamYard Y la descripción va a ser En este video En este video estaremos Probando las funcionalidades De StreamYard Ok Si quisieras podrías hacer una personalización para cada uno Es decir, si quieres que no se vaya a público O que tenga algún otro tipo de detalles Etcétera En la parte de Por ejemplo de YouTube comparado con Facebook Y esto todavía no quiere decir que estemos empezando a hacer el stream Aquí es importante que estés conectado por cable Obvio Porque el cable nos permite tener mucho más velocidad Aquí por ejemplo puedes configurar tu cámara Puedes editar tu avatar si quieres Puedes apagar la cámara, apagar el micrófono Poner tu nombre Y aquí en Camera Mic podemos poner la cámara y la definición Aquí en este caso podemos subirla a 720 Que es algo que te recomiendo Y también aquí vamos a probar que el audio esté funcionando bien Si tienes pantalla verde como en mi caso allá atrás Podrías poner un fondo virtual Yo en este caso no lo voy a hacer Pero bueno, aquí les puedo mostrar que sí se puede hacer Y puedes definir ahí el fade y demás Entonces Vamos a entrar al Broadcast Studio Le voy a bajar un poquito el volumen Porque veo que está algo alto Y pues aquí ya tengo mi sistema de Broadcasting Y aquí tengo un logo bien bonito Que en este caso, por ejemplo en Branding Yo puedo poner como quiero tener este overlay Si quiero tener overlay o no Si lo puedo quitar o no Le podemos poner un background personalizado O dejar el que tenemos de fábrica Le podemos poner un logo también Para que aquí arriba esté el logo de Ideas al Aire Y en este caso, por ejemplo Si yo me agrego al stream En esta parte de abajo puedo mostrar el nombre Que puse dentro de mi configuración Entonces, lo que voy a hacer aquí Es darle en Invite Y este link lo voy a copiar Y mientras se lo voy a mandar a Eric Guerrero Con el que quiero hablar sobre Un detallito de algo nuevo Que están estrenando en su canal de YouTube Entonces aquí copio esto Lo puedo mandar por mail, por Messenger O por Gmail Y aquí vienen unas instrucciones para los invitados Esto es importante tomarlo en cuenta Porque los invitados deben estar conscientes De que conviene tener un micrófono conectado Conviene hacer varias cosas Entonces aquí vienen todas las instrucciones Para los invitados Si les recomiendo que le echen al menos un vistazo Por cuestión de sentido común Hay que probar la cámara Hay que probar el micrófono Y por supuesto en este momentito En lo que se conectan Pues yo voy a seguir platicando aquí Ya copiamos esto Ok, vamos a cerrar esta ventanita Y aquí también les puedo mostrar Tal vez esta ahorita no funcione tal cual Pero podemos preparar algunas cosas Yo puedo apagar la cámara Desde aquí Y aparecería el avatar Que en este caso no tengo un avatar puesto ahí Pero tal vez podríamos incluir uno Bueno, no, no es necesario ahorita Podría mutear el micrófono Podría decirle screen sharing En caso de que yo quiera compartir Una pantalla de algo Entonces esto también podría ser Como Tal vez una Una forma de compartir eso Ah, ya tenemos ahí a Eric Déjenme agregarlo aquí al stream Hola Hola, hola ¿Cómo estás Eric? Bien, ¿cómo estás? Bien ¿Sí me escuchabas hace rato? Sí, sí A ver, que presume que esos audífonos ¿Cuáles son o qué? Ah, estos son unos audífonos Son unos Presonos HD7 Ajá Se ven muy cool Me vinieron porque compré justo todo el Como el bundle de De Presonos Ajá, todo el abarrote, ¿no? Como diría Felipe Capilla Ah, venía Interfaz, micrófono y audífonos Ok Bueno, estoy Estamos grabando un mini tutorial De cómo se ve esto No sé si querías invitar también a alguien más, ¿no? No sé si le puedas pasar el link Ya se lo mandé Ok Entonces Platícame lo que tú ves ahí en tu pantalla Del Del Streamyard Ok Pues estamos nosotros, ¿no? En Hay como un marco blanco Y adentro estamos nosotros El fondo es de unas plantitas Con unas hojitas Exacto Que se puede cambiar Si quisiéramos, ¿no? Ahí ya se quitó, ¿no? Ahora ya está Tienes un chat ¿Qué más? Aquí abajo me veo a mí mismo Ok Tengo mis opciones Muy parecidas A A las del Zoom Digo yo que soy Usuario de Zoom Por la escuela Ajá Y se acaba de conectar Carlos Entonces si se fijan Tú no lo ves ahí, Eric Pero yo tengo Hace rato que te conectaste Yo tenía tu imagen como en grisecito abajo Probablemente Carlos ya nos está escuchando No sé si nos escuchas Darnos alguna seña Carlos ¿Quién sabe si nos está escuchando? Pero lo podemos agregar al stream Entonces ahora ya tenemos Tres personas Ahí está ¿Qué onda? Todavía no te escuchamos Pero ahorita resolvemos eso Entonces Lo que está padrísimo Es que Yo puedo poner Solo una persona Pero como no soy tan ególatra Podemos poner Tres personas así O Podríamos tal vez Alternar un poco Entre diferentes vistas Que tengo aquí en mi En mi panel de control En este caso Puse un loguito arriba Y también puedo ponerle Otras plequitas aquí Para que se vea Un poquito más cool Esto es parte de las funcionalidades Ya un poquito más pro Carlos A ver habla tantito A ver si ya te escuchamos No No Todavía no Igual A ver si Igual Inténtale ahí En lo que es Abajo en donde dice Cam Mic En Camera Mic Tal vez métete a la sección de audio Para conectar El micrófono que tienes Conectado Entonces Pues vamos a aprovechar esto Mientras en lo que Logramos escuchar a Carlos Platícanos Erick De tu proyecto Bueno pues Y pues de ahí nos seguimos Justo Charly y yo Estamos estrenando Un proyecto Que llevamos ya un rato Trabajando Que se llama Somnia Es una banda Si nos podemos llamar banda Somos dos personas Es una banda Si Este Y justo Es una Una onda De ir un poco Siguiendo Toda esta línea Que Que nos heredaron Los Chemical Brothers O Night Nails Banditas Pequeñas Casi insignificantes ¿Cómo vamos Carlos? A ver A ver ¿No? ¿Todavía no? Se desconectó Uy se nos fue Bueno todavía no estamos live Este Erick Ahorita estamos platicando Antes de salir al aire En mi panel Aquí arriba Tengo un botón Sote grande Que dice go live Y si me gustaría probar esto Si me das chance De salir al aire ¿No? Si Por ejemplo Aquí yo puedo mostrar Algunos comentarios Estos comentarios Ya que estén en vivo Van a aparecer en la pantalla Y se supone que tú También los estarías viendo ¿No? Acá donde dice Live comments ¿No? Exacto Y Tenemos banners Como para Poner un banner Y vamos a poner aquí Platicando sobre Somnia Esta Esta plataforma Es gratuita Cuesta Es gratuita ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo llegué a ella? Porque es una plataforma Gratuita La forma en la que llegué Esto es una historia Bien interesante Porque René García La voz de Vegeta Él y todos los que Hicieron Dragon Ball En español Quisieron hacer una transmisión Reactuando O rehaciendo Uno de los episodios Entonces me preguntaba René ¿Cómo puedo hacer esto De manera más o menos ágil? Entonces se puede hacer Con OBS Se puede hacer con ICAM Se puede hacer con muchos Programas Pero empezamos a buscar esto Y otro amigo de nosotros Carlos II Que es la voz de Woody Y de tantas otras Caricaturas y series Y es un personaje Muy 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 conocido Él le ha estado usando StreamYard Entonces Lo probé Y me gustó Está muy fácil de usar Puede ser gratuito La versión gratuita Te permite hacer ciertas cosas La versión de paga Te permite hacer todavía más cosas Por ejemplo En la versión gratuita Solo puedes transmitir A un destino Y la idea de hoy Es transmitir a Facebook Y a YouTube Al mismo tiempo También la versión de paga Te permite grabar Mientras estás transmitiendo Grabar Y luego obtener esta grabación Entonces Pues tiene varias Varias cosas Aquí te quería preguntar Ahí ya te aparece algo de De un Sí Una pliquita ¿No? Te parece si nos vamos En vivo Y ahorita que se conecte Carlos Me dice que ya está Que le pone que está en backstage No No lo tengo en backstage Se salió otra vez Pues vamos Sí Vamos Y ahorita lo Lo integramos Bueno Aquí dice Ready to go live Sí Vámonos live También para sentir Un poquito Los nervios ¿No? Sí Sí Se sienten Entonces Dice que ya estamos En vivo Bueno En teoría Estamos ya en vivo Tanto en Facebook En Ideas al aire Como en YouTube Y pues estoy aquí Con Eric Guerrero Que nos va a hablar Un poquito De un proyecto De Somnia Entonces Pues platícanos De volada De qué se trata Este proyecto De Somnia Somnia es justo Una banda Que acabo de comenzar Con mi amigo Y de toda la vida Charlie Jimenas Que ahorita En algún momento Se va a unir A la conversación Y pues justo Es gracioso Porque Charlie Y yo llevamos Llevamos conociéndonos fácil Unos 10 años ¿No? Aproximadamente Y tocando juntos Este Estudiando música Como 6 Entonces Siempre dijimos Como queremos hacer Algo ¿No? Un proyecto Tú y yo Siempre Charlie Ya hemos como congeniado Mucho en ideas Siempre nos hemos entendido bien Entonces Tenemos esta Estas ganas Pero no lo habíamos hecho Hasta justo La cuarentena Nos dio Para Para que el proyecto Se fuera gestando Y pues justo Ahí está ¿Está bien? ¿Está bien escuchando? Luchamos Perfecto Mira los voy a poner Los podemos poner así O así En pantalla de 3 Y aquí podemos hacer El farolation Con Platicando con Somnia ¿No? Es más Mientras sigues platicando Este Eric Ahorita voy poniendo Más cosas aquí Entonces pues justo Somnia Nace un poquito En esta pandemia En esta oportunidad Que tuvimos De estar en nuestras casas Y pues Charlie Y yo tuvimos El chance De empezar A trabajar juntos Y ahí vamos Y ahí vamos Tuvimos ya la suerte También de estar En un festival En línea Que hizo Una página Que se llama Laguna Virtual Que justamente Quiero hablar de eso También si me dan chance Porque está muy interesante Todo el proceso De Laguna Virtual Y bueno Lo que estamos aquí Haciendo es realmente Un demo de StreamYard Entonces quiero aprovechar Porque ya hay gente conectada Quiero aprovechar Que aquí en los comentarios Yo puedo poner un post Y este post En teoría Se debería ir A ambas plataformas Nada más déjenme copiar algo Entonces En lo que Hago esto Prácticamente Somnia Entonces empieza Como un proyecto Entre dos amigos Que Se conocen Trabajan Ya habían hecho Cosas juntos Y ¿Logo qué? ¿Qué nos quieres contar Charlie? Pues sí Bueno Creo que algo importante Que hemos logrado Con este proyecto Pues fue Trabajar a distancia O sea Probarnos a nosotros mismos Que Pues con una buena Comunicación Con Pues con una idea Que al principio A lo mejor No era muy clara Pero conforme Hemos ido Avanzando En el proceso Pues se ha ido Aclarando cada vez más Pues lo hemos logrado O sea Hemos logrado Producir Dos canciones Que Que si me dan chance Las quiero poner al ratito Porque yo había escuchado una Y ustedes ingratos Ya pusieron una segunda canción Hace ratito Entonces Ahorita las ponemos Sí Ahí fue día de estreno Justamente Exacto ¿No? Entonces Pues qué experiencias Han sacado De este rollo De estar a distancia Porque A mí me ha dejado También aprendizajes Muy interesantes Que no me esperaba Y ¿Qué aprendieron O qué retos Han tenido Con trabajar a distancia? Pues es Es complicado ¿No? O sea Uno Simplemente Uno Como teniendo un poco más La visión del músico De ser el El intérprete El divo Pues eso ¿No? De intentarte un poco A cómo Cómo registrar Lo que estás haciendo O sea Como por ejemplo El hecho de grabar ¿No? Hemos estado grabando Todo pues aquí En nuestras casas Que pues no son Los espacios Mejor acústicamente diseñados Pero se puede trabajar Pero lo hemos logrado Ajá Entonces pues una Eso A dominar un poco Las técnicas De De grabación Y justo O sea También el Está padre El poder compartir Una estética A la distancia ¿No? O sea El poder realmente Concluir una idea Y que los dos Estemos de acuerdo Y los dos Digamos como así Esa es justo la imagen Que queríamos dar Pues sin vernos ¿No? Eso es muy curioso Y por ejemplo Usan cada quien Una interfaz diferente Cómo tratan de unificar cosas Porque luego también Se puede ver mucho El contraste Entre un Cuarto y otro Tal vez ¿No? O sea ¿Qué han logrado? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Se hablan? Este Vía chat Vía Este Mail Este Messenger ¿Cómo se comunican Entre ustedes? ¿Cómo ¿Cómo coordinan Todo el trabajo? Pues Ahorita Creo que Nos hemos Ahí Tornado Entre Entre llamadas De zoom A veces Este Video Llamas De whatsapp Muchos mensajes Pero Hemos logrado Pues de alguna manera Coordinarnos Bien Ahorita Pues también Eric Está Estudiando Cuestiones Un poco más directas De Pues de la grabación De los sample rates Que pues Eso nos ha ayudado También Yo creo Bastante De alguna manera Poder Unificar ciertas cosas Porque Al menos Por ejemplo La canción De vida Pues A mí Él me envió Su guitarra O sea Él me envió Una guitarra Que él ya había grabado Que ya había trabajado Y yo estuve trabajando Sobre esa Sobre esa Sobre esa Grabación Pero Pues sí me parece Una Una pregunta Bastante interesante Porque no No la había O sea No la había contemplado Como de esa manera O sea Pues sí existe Una diferencia En interfaces Por ejemplo Yo tengo Una Una Focusrite Dos y dos La Scarlett Dos y dos Es una Audio box Sí Ajá La Scarlett Y él tiene Pues una Una audio box Entonces no Que es curioso No lo había dimensionado De esa manera Pero pues creo que Hasta ahorita Hemos logrado De alguna manera Pues compaginarnos bien O sea Encontrar una relación Adecuada Entre lo que estamos O sea En lo que él me envía En lo que yo le regreso Y pues de alguna manera Pues lo hemos logrado Logrado hacer bastante Podríamos decir Que 48 por 24 Se volvió la regla Exacto Nuestro sample rate De todo lo que vamos a hacer 48 por 24 O sea 48 kilohertz O miles de samples Por segundo Y 24 bits Que es un buen estándar Es un estándar profesional Que se puede usar súper bien Y pues bueno Estas preguntas que luego les lanzo Son también un poquito Como La gente como que Asume Que porque todo el mundo Anda haciendo streaming Y justo es la maravilla De este streamyard Que tengo que ser el comercial No sé O sea Que tan difícil fue Para ustedes conectarse Ahorita al streamyard Porque muchos piensan Ah está bien fácil Nada más le das click Abres ya estás Y luego hay retos técnicos Que si el audio Que si el video Que si nos vemos En sincronía o no Y hay muchas bandas Al ratito a las 5 Voy a hablar con Con Roberto Gutiérrez De Relicario Les recomiendo mucho Si tienen chance de verlo Porque acaban de sacar Un sencillo nuevo De un disco Que ya habían hecho Pero este es un sencillo Que está en Spotify Y ellos hacen muchos videos Que parecen lives Pero en realidad no es tan live O sea es un video editado En donde cada quien grabó En su casa Cada quien se filmó En su casa O se grabó Con una grabadora de video Y luego se hizo Un trabajo de edición Espectacular Y la gente piensa Que es en vivo Pues no es tan fácil O sea yo sé que en Zoom Luego es complicado Conectar audio Y sobre todo audio stereo Etcétera Entonces digamos Los dos trabajan Graban Cómo juntan las cosas Le mandas tú Carlos Le mandas las cosas a Eric Él se pone a talachala Ahí en Pro Tools O en alguna otra herramienta O no sé en qué uses Pero Espero que Pro Tools Sí Pero no sé Sí claro Pues ahorita Todo lo que hemos estado Trabajando En cuestión de Por ejemplo en mi caso Que yo ahorita Me he encargado Dentro de De la banda Realizar lo que es Toda la parte del MIDI Y Bueno el bajo también Este Yo ahorita he estado Usando el Reason Reason 10 Ahí es donde he estado Trabajando Todo O sea todo el MIDI Todo lo que es la batería La cuestión de la batería Y vas programando Nota por nota O vas usando Y ya Vas trabajando Nota por nota O ya tienes presets No A mí lo que Me gusta Al momento de Crear en este caso Un beat Por ejemplo A veces Si los O sea los toco manualmente A veces me apoyo Por ejemplo En el Doctor Octo Que es un ¿Eso qué es? Este Pues trae muchos Samples de batería Ok O sea trae muchos Samples de batería Trae loops Que ya están pregrabados Pero son audios Entonces Sí exacto Pero la cuestión aquí Es que pues no solamente O sea escucho Uno Lo pongo Y ya no Es como Ah ya está mi batería Pues no O sea realmente me O sea la escucho O sea le tengo la paciencia De estar escuchando De No solamente Escuchar un loop O sea a veces O sea estoy A veces me paso horas Hasta que encuentro El que digo Ok a este Yo lo puedo trabajar más Entonces vas Menuzándolo Y le vas poniendo Cosas con MIDI Y le vas agregando Y quitando cosas Sí exacto O sea para que no sea Pues Un loop tal cual O sea que tampoco Está mal Pero a mí en lo personal No me gusta eso O sea a mí Sí me gusta que O sea que lo escuches Que escuches el grupo Y no pienses como Ah es un loop Es el loop tal Del Dr. Octo O es un sample tal cual Te voy a presumir algo Erick Creo que ya vio esto Como que esa parte Sí Esa es una maravilla Es una guitarrita MIDI Yo no sé tocar piano Y esta cosa es de cinco trastes Se llama Jamstick Y te permite hacer líneas de bajo Bastante padres Porque tocas como si fuera una guitarra Y si tienes buenas cosas de sonidos En Reason por ejemplo Te permite dar una ejecución Un poquito más cercana a una guitarra Pero Pues bueno Nada más rapidísimo Paréntesis Acabo de poner un link Ahí en el chat Tanto en YouTube Como en Facebook Para quienes les interese Estamos usando StreamYard Si le dan click a ese link Pueden tener Creo que son 10 dólares de crédito Si adquieren la versión de StreamYard StreamYard también tiene una versión gratuita Por supuesto Pero la verdad es que Sí vale la pena Ahorita estamos justamente Probando algunas de las funcionalidades Más avanzadas Por cierto Los que nos están viendo Si nos quieren mandar comentarios Y que aparezcan aquí en vivo Con gusto Ahorita contestamos algunas cosas Pero bueno Me gustaría ir directamente A Pues escuchar algo De lo que ustedes han hecho Su canal es Somnia Oficial ¿Verdad? Sí Entonces déjenme ver Si puedo compartir pantalla Un momentito Voy a tratar de compartir pantalla Aquí Y a ver si puedo poner Esta pantallita de acá Y ahí ya se está viendo Una pantalla ¿Verdad? Esta es su página Bueno Su proyecto en YouTube ¿Cuáles las dos rolas Quieren poner? Sí ¿Qué dices? ¿Realidad o vida? Pues mira Hoy estrenamos realidad Entonces podríamos Irnos con esa Ok Y antes de ponerle playback Platíquenos un poquito Yo al ratito Quiero saber un poquito Realidad virtual Que estas animaciones Están fenomenales Que nos platiquen un poquito Y ahorita que le dé playback Porque vale Y muteo los micrófonos Para no estar estorbando Pero Claro Digamos en muy pocas palabras ¿Qué es? ¿O qué significa Para ustedes realidad? En esta rolita O esta composición Es por ejemplo Un poco En el proyecto Yo me he encargado De las letras ¿No? Entonces Esta canción Yo me inspiré mucho Justo en una escena De la película De Matrix De la 1 Entonces te pasas Cuando Cuando Morfeo Le está explicando a Neo ¿No? Que es la Matrix Y le empieza a cuestionar cosas Como ¿Cómo sabes Que lo que estás respirando Es aire? ¿No? ¿Cómo sabes Que todas estas leyes físicas Existen En este momento Para cualquier teoría De la conspiración Eso es buenísimo ¿No? ¿Y cómo sabes Que es una teoría? ¿Y cómo sabes Que están conspirando? Exacto Entonces pues un poco de ahí Nació la idea Pero Creo que todo el proyecto Y esta canción Se ha Se ha tornado muy fuerte En cuestión de eso De que Nuestra idea un poco es Hablamos de De despertar ¿No? Esta canción dice Libera ya tu mente Cosas así Que hablan un poco de Dejar de De vivir en el inmediatismo ¿No? En el que estamos inmersos Y ahí va por ahí Y para ti Carlos Sí Para mí Realidad también significa Pues este momento De Pues de darte cuenta De que a lo mejor Tu paso en esta tierra No es solamente Existir Y Pues Hacer Pues cosas A lo mejor Ordinarias Para mí Realidad es Es esto O sea El preguntarte El cuestionarte El por qué Por qué estoy aquí Qué estoy haciendo Por qué estoy haciendo Las cosas Hacia dónde voy De dónde vengo O sea Todos estos Cuestionamientos De alguna manera En cuanto a la música Y también Se vuelve muy claro Con la letra Pues es eso O sea Pues pregúntate ¿No? O sea Conócete más A ti mismo Que también Cabe de cuenta De que pues Tienes Tienes mucha capacidad Yo creo que Por lo menos a mí Me pasó esto Que desde el principio Del encerrón Como que estas preguntas Se volvieron mucho más Relevantes Tal vez eran preguntas Que te haces O sea Parecen preguntas Muy filosóficas ¿No? Y bueno ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Y qué queremos hacer? Y casi casi ¿Qué quieres hacer Cuando seas grande? No sé No puedo decir Que se me hayan olvidado Pero en cierta forma El estar encerrado Te permite Valorar otras cosas Que de otra manera No valoras Te permite volver A preguntarte Estas preguntas Esenciales Y pues qué mejor Que aprovechar No solo el tiempo Sino también El talento Y las ganas De hacer cosas Para crear algo Y en vez Y en vez de simplemente Estar rumiando Ahí Encerrado Sin poder hacer Algo productivo Se pusieron a hacer Algo Como esto Entonces Pues déjenme Darle playback Para que escuchen Esta rolita Y los gráficos Vean los gráficos Están espectaculares Le voy a bajar tantito Al volumen No solo el tiempo No solo el tiempo ¡Gracias! 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 se siente ver esto casi casi como primicia mundial ustedes ya lo han visto y he escuchado tantas veces quiero aprovechar también aquí tengo la página de laguna virtual ahorita entramos tal vez en más detalle pero primero felicidades o sea la verdad es que la combinación de estos gráficos con la música hace una combinación prácticamente perfecta me encantó por ejemplo que cuando empieza a girar todo este plato del ojo bueno el logo que hasta se hayan tomado la molestia ponerle brillos y toda esta parte digamos de no simplemente girar un objeto sino hacer animaciones mucho más complejas pues platíquenos un poquito qué es laguna virtual porque venden ocio o porque producen ocio este que o sea cómo surgió esto me late esto de la píldora roja o píldora azul que es un poquito lo que decía eric hace rato si pues laguna virtual un poco nos nos apadrinó adoptó a sopnia nos ha apoyado muchísimo porque es un proyecto justamente le mando ahorita un gran saludo y un abrazo a cristo 668 y la que sin skin son los encargados principales de laguna son unos amigos que son muchos de 67 animadores que justo se han visto en esta situación de necesitar un espacio para poder expresar su trabajo y encontrar ellos se han enfrentado a muchas situaciones distintas a nosotros que somos un poco los del audio pero pues justo ellos empiezan con este espacio con la idea de tener un lugar virtual donde se pueda compartir el arte no y sin tener que llegar a estos medios a lo mejor súper populares sino más bien un lugar que sea propio que sea donde todos tengamos chance de expresarnos aquí me llamó la atención cuando te vas más abajo en la página que digo hay animaciones muy bien pensadas pero justamente esto todos los talleres y actividades colaboran y donan el 40% artistas negocios fundaciones proyectos esto no es un proyecto nada más así porque sí tampoco es únicamente altruismo supongo que tiene un buen fundamento y que está bien pensado como para buscar esta colaboración integración en en creative la llaman el cross pollination no de buscar diferentes disciplinas y agarrar cosas de una disciplina para aplicarlas a otra quien quien fue el cerebro detrás de todo esto fue todo este equipo de trabajo empezó alguno de ellos y luego integró más gente te digo por lo que yo sé ahí por ejemplo podemos ver no el 668 y la que sin skip ellos dos son son grandes amigos nuestros y empezaron con esta onda de la laguna y fueron invitando a sus demás colaboradores todos son artistas visuales ellos son los encargados de la animación de todo lo que hicieron para el vídeo pero justo este llegamos yo llegué a tener contacto con ellos porque ellos justo les faltaba a alguien que pudiera asesorarlos un poquito con el audio y tenían esta inquietud de hacer su festival entonces a mí me contactaron empezamos a hablar hasta que me dijeron como y tú no tienes un proyecto no quieres tú participar y justo para todos estos momentos sonias estaba empezando pero no teníamos ni nombre no teníamos logo el logo por ejemplo el ojo nos lo hizo laura pavila es una amiga que también es artista visual es pintora es fotógrafa es buenísima a mí me encanta su trabajo y el estar en contacto con la laguna virtual pues nos hizo acelerar el proyecto nos hizo tener que pensar en un nombre nos hizo tener que ponernos a hacer un logo tener eso de tener que tener redes sociales para que justo pudiéramos colaborar con ellos y estar como invitados son esos accidentes felices no que no te pones a pensar en todo esto hasta que sucede aquí les voy a poner un comentario de el que le gustó mucho se escucha genial mucha suerte eso lo está diciendo alguien que se dedica profesionalmente a hacer vídeos de oculus les recomiendo muchísimo buscar oculus es un proyecto increíble de hecho tenemos por ahí algún videito con él hablando del vmix y otras cosas pero él es un profesional que se dedica todos los días a hacer transmisiones entonces creo que es un gran cumplido que lo diga él y también para que estén viendo échenle un vistazo a la página de oculus en youtube oculus cine porque tienen programas increíbles bien producidos muy profesionales entonces pues chavos tomen eso como un cumplido en serio porque algo están haciendo bien que gusto muchas gracias pero sí justo como como lo dijiste accidentes que resultaron en felices y es justo lo que yo hablaba con eric hace un par de días le decía como te acuerdas cuando hace dos semanas apenas teníamos dos canciones y estábamos planeando para cuándo íbamos a tener nuestro nombre y todo y pues ahora gracias también a este empujón que que pues nos dio laguna virtual y también es algo que yo estoy muy agradecido con ellos pues nos dio oportunidad de pues de concretar muchas cosas que sobre todo en esta época yo creo que se han vuelto pues bastante importantes o sea el poder tener tu página el que puedas llegar a muchas personas la verdad ahorita es pues es la magia no si lo entiendo puedes alcanzar gente hasta el otro lado del continente exacto o en tu propio país no o sea entonces yo creo que que ha sido bastante bueno bueno y también quiero mencionar algo no sé me pasó a mí cuando empecé mis canales y el podcast etcétera al principio estás como muy nervioso de que pues ya ya tengo mi canal escúchenlo denle like no sé qué y cada tres minutos entras a la página a ver quién ya le dio like y es un momento muy triste no porque los likes son los auto likes dan como mucho mucha pena ajena no es cierto yo soy uno de estos likes ajá yo ya me suscribí en este canal que están viendo aquí dice subscribe porque no estoy conectado ahorita pero yo fui uno de los primeros que me suscribí y eso es bien padre ver cómo va avanzando esto poquito a poco ahorita parecen muy pocos views tienes en realidad siete views que se publicó hace tres horas parece muy poquito 66 views en otro no desde hace un día esto va a ir creciendo y va a ir creciendo orgánicamente y conforme más cosas pongan mucho más más exposición van a tener también tienen que abrirse a la posibilidad de que la gente los critique les diga que son unos idiotas que no saben lo que están haciendo y que de esta música es horrible y todo eso ajá y es que yo puedo componer mejor que ustedes no es basura ese tipo de comentarios son muy buenos porque porque te hacen entrar justamente en este concepto de realidad de pues de que de alguna forma nos sensibilicemos a que no todo mundo va a estar de acuerdo con lo que hacemos a que no todo no a todo mundo le tiene que gustar lo que hacemos cuando todos son comentarios favorables la vida parece ser muy fácil pero es muy triste porque no tienes alguien que te empuje que te rete que te diga que tienes que hacer otras cosas o simplemente que cuestiones si quieres hacer ese tipo de otras cosas no entonces claro pues por mi parte la verdad es que es o sea por mi parte primero una canada de nuevo felicidades porque la combinación de gráficos con música está espectacular y se nota esta búsqueda de querer hacer algo por un lado original y por otro lado también seguir ciertas pautas y ciertos patrones que tal vez ya existen pero lo integraron de una manera muy interesante y pues no sé o sea pues echarles echarles porras para que sigan haciendo esto que no se desilusionen si estos 66 likes en una semana siguen siendo los mismos o 66 views eso va creciendo gradualmente no donde más los pueden encontrar en en facebook como los buscan o en en otras redes sociales en instagram es si en instagram nos pueden encontrar como arroba somnia oficial y pueden ver que está el loguito somnia somnia ok por aquí hay otro comentario de alguien que conoces bien este sebas también felicidades por este proyecto muchas gracias digo se siente padre también a mí me gusta mucho de repente es muy como diría yo no me considero ninguna forma un ni siquiera cercano rockstar pero es muy padre cuando después de un tiempo la gente te empieza a hablar les voy a confesar algo que sucedió hoy en la mañana o más bien ayer hace unos días hicimos el unboxing de estos audífonos que traigo puestos y antes de eso hice varios programas sobre la mezcladora la l8 y hice un review unboxing y demás cosas y empecé a meter estos videos en foros de la marca zoom de los que hacen grabadoras y mezcladoras y demás y mucha gente me ha felicitado que son de los tutoriales o pláticas o unboxings o reviews en español que casi nadie te está haciendo bueno ayer en la tarde me escribe un chavo de españa david es un locutor un locutor muy joven y me dice creo que tú me puedes ayudar me gustaría hablar contigo nos enlazamos etcétera y acordamos una cita hoy en la mañana hoy a las 8 de la mañana 3 de la tarde de allá en españa como para explicar algunas funcionalidades de la l8 eso no hubiera podido suceder si no hubiera sido por el covid bendito covid en ese sentido no el que empieza a contactarte gente de otras partes del mundo gracias a que tú tuviste tal vez las agallas o la locura o la insensatez de poner un video en youtube y eso es lo que les puede pasar a ustedes no si esto es un proyecto colaborativo ahorita son ustedes dos pero que tal si a través de este video a través de medios sociales la gente quiere colaborar con ustedes eso también es un proyecto interesante una manera muy interesante trabajar creativamente y pues manténganse abiertos a todas estas posibilidades a mí me pareció muy interesante el punto que comentabas acerca de estar abierto a los comentarios negativos a los positivos yo creo que también este proyecto surge mucho de pues de esta idea no de pues no me importa lo que van a decir o sea yo creo en mi creo en nuestro trabajo entonces allá va no al mundo sin esperar nada o sea solo esto es lo que somos esto es lo que estamos haciendo ahorita pues a mí eso me pues me pone muy feliz realmente es el hecho de poder decir como va vamos a aventarnoslo no o sea no no tengamos más canciones en nuestros discos duros esperando el momento en el que a lo mejor vayan a ser exitosos el momento perfecto y luego hay otro fenómeno interesante ahorita apenas son dos canciones pero luego sucede que no sé van a ser tres cuatro cinco como el rato que va a hablar con relicario que ya tienen todo un disco y no cualquier disco es un disco súper bien producido con músicos de nivel internacional o sea estoy hablando de un Alex Otaola de bateristas de primer mundo que colaboraron en este proyecto y el otro día que hablé con Roberto Gutiérrez al ratito si pueden escucharlo estaría genial Roberto me decía es que Alex se acercó a mí para hacer otro proyecto colaborativo que cool o sea primero Roberto invitó a Alejandro Otaola para hacer un par de guitarras en su disco y tienen este carácter muy honda Santa Sabina y demás obviamente por el carácter que le da Alex a las guitarras los sonidos las afinaciones y muchas otras cosas pero que gracias a eso luego llegue un Otaola a pedirle a Roberto Gutiérrez que si puede colaborar en un disco de otra colaboración esos así como dicen eso es priceless eso no se puede pagar con dinero y también el hecho de que pues pones dos tres cuatro cinco canciones y tienes una que es tu favorita nunca sabes qué va a opinar el público tal vez el público la audiencia dice otra cosa completamente diferente a la que tú creías y también es muy interesante dejarte convencer por el público tanto cosas buenas como no ponerte un poco necio cuando hay que entercarse decir es que si es esta porque creemos en esta canción pero también estar abiertos a comentarios de la gente si mucha gente dice que algo no les gusta tal vez haya una pista ahí de algo que pueden cambiar o mejorar o adaptar o tal vez simplemente esa gente no es tu audiencia también puede ser vuelvo a preguntarles cómo se siente no pues es estrenar algo así es fabuloso o sea lo que me gusta también debo decir es que pues es el trabajo de todos ¿no? te digo el logo de Laura las animaciones de Laguna nuestra canción ya verlos juntos pues me gusta mucho y aparte me gustó que cuando nació Charlie y yo les dijimos a los dos tanto a Laura para hacer el logo tanto a los de Laguna como pues escucho la rola y dinos qué ves ¿no? o sea no nos metemos a quiero que esté el ojo y que gire y esto sino simplemente dejamos que que la música les dijera ¿no? y nos interesaba mucho ver qué opinaban ellos como cuál era su versión qué veían ellos al escuchar lo que que andábamos haciendo entonces pues a mí me emociona o sea lo sigo viendo y sigo así que buen video me gusta muchísimo padrísimo digo también llega a suceder a mí me sucedió innumerables veces no puedo decir que sea triste simplemente una experiencia que les comparto va a llegar el momento en el que tú estás como músico como ingeniero de grabación como ingeniero de audio como colaborador viendo un proyecto tantas veces puede ser una película un doblaje un disco una canción no sé supongamos supongamos que alguien te graba ¿no? y todo ya van semanas meses grabando y luego se hace la edición luego se hace la mezcla y finalmente sale al aire y sale el disco y sale Netflix y francamente a mí me pasó algunas veces que ya no querías escuchar eso que ya habías escuchado tantas veces pero aún así está esa emoción de híjoles ya no lo quiero escuchar pero sí lo voy a escuchar una vez más ¿no? y luego no es una sino son dos, tres, cuatro, cinco, diez cincuenta veces más porque te emociona de nuevo volver a vivir ese proceso pero también es muy fácil que en ese proceso como que vayas cortando muchos detalles ¿no? esa emoción ya no se nota tanto y no quiero decir que tengas que sobreactuar en algunos casos pero sí tienes que mostrar esa emoción más de lo normal porque ustedes ya es algo que ya se acostumbraron a eso ¿no? y les deseo pues eso justamente que llegue un momento en el que digan ¿te acuerdas cuando teníamos sesenta y seis views? ¿te acuerdas cuando nos grabó el tío Tom? y que hasta se metió ahí qué pena que nada más tenemos dos suscriptores y que tenemos sesenta y seis views en vida y apenas siete views en realidad yo les deseo de verdad de corazón que esto sea un momento un parteaguas para ustedes que les permita crecer que les permita explorar nuevas variantes que se den ese lujo y esa posibilidad de colaborar con otras personas y porque es un es un proceso de crecimiento muy interesante muy 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 interesante que les deseo a todos los creativos para mí todo el mundo es creativo y más cuando trabajamos y hacemos cosas creativas en vez de reactivas en estos momentos difíciles pues la verdad es que qué les puedo decir felicidades échenle muchas ganas disfruten cada instante de eso si tienen que discutir si tienen que pelearse entre ustedes para defender una idea háganlo sin meter a la otra persona o sea que sea defender una idea no pelearse con alguien más pero de lo poco que conozco a Eric digo poco porque pues hemos tenido un par de cuatris y últimamente han sido puramente virtuales creo que Eric tiene esta personalidad de ser como muy integrador de ser muy de escuchar a las personas de tomar en cuenta las opiniones de los demás y eso también ayuda mucho en el proceso ¿no? entonces pues vayan aprendiendo vayan integrando sí, claro sí creo que hasta hasta eso hemos logrado tener una buena pues una buena inercia de trabajo una buena sinergia en la que pues lo platicamos o sea son cuestiones y cuestionamientos que a lo mejor compartimos otros que no pero pues al final hemos logrado pues está el resultado en estas dos canciones la verdad es que es el resultado de pues un trabajo de dos amigos que se están esforzando por labrarse un camino y registrar su paso en esta tierra entonces se acaba de conectar Clownfish Spectrum Media ¿lo dejamos entrar al stream? sí hola 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 ¿cómo estás? estás de México sí estamos aquí en una transmisión online oh and also I'm American sí muy bien vamos a hacer una cosa porque esto no nos va a ayudar mucho listo eso también es una de las ventajas del StreamYard si se mete a alguien lo puedes agregar pero también lo puedes sacar fácilmente ¿cómo es que entró ahorita? no lo sé no lo sé acaban de encontrar una vulnerabilidad digo no sé si el link yo te lo pasé en Facebook pero no sé si alguien por ahí pudo haber obtenido el link no pasa nada esto también es interesante escucharlo pero bueno de verdad muchas felicidades échenle muchísimas ganas sigan adelante con esto no se dejen este digamos vencer por momentos difíciles y pues bueno son de estas cosas padres que a mí me traen muy buenos recuerdos esa nostalgia de ahora sí que cuando yo era más joven recuerdo muy bien estos momentos de lanzar un disco lanzar un demo juntarte con tus amigos a jugar a que vas a ser músico y también creerte la que vas a ser famoso y luego tal vez la vida da vueltas en mi caso pues ya no fui músico pero si fui un maestro me considero que soy mucho más feliz siendo maestro que músico eso pues va a suceder también tal vez en 20 años no te dediques a esto quién sabe ojalá y sí ojalá no no sé pero si a través de esto descubres lo que realmente eres capaz de hacer y el talento que tienes y lo que puedes compartir eso te va a abrir muchas puertas y me da mucho gusto verlos así como este chamaquitos que están empezando a jugar con esto y a la vez sí ya están haciendo cosas en serio entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por habernos invitado a este espacio a hablar un poquito de nuestro proyecto que acaba de nacer entonces exactamente ahí vamos poco a poco muchas gracias sí pues esperen más estamos estamos trabajando ya ya estamos terminando las demás canciones nuestra idea es sacar un EP un EP este de cinco rolitas déjenme copiar aquí algo un segundito voy a corregir un link ya vi que pasó ya nos dijo Sebastián que fue lo que pasó que el tío Tom como no es tan apto en redes sociales y estas cosas publiqué el link de del stream aquí les va este otro link si quieren probar el streamyard este es el código que pueden usar para obtener un descuento para obtener un crédito y pues con eso con eso la libramos perfectamente y déjenme quitar el otro ya ven como uno aprende cometiendo errores y también es bueno cometer estos errores y admitirlos y seguir adelante con la vida y demás porque pues así crecemos pues no sé qué más quisieran agregar antes de despedirnos pues una vez más agradecerte a ti el espacio agradecerle a nuestros amigos de Laguna Virtual y todos los que nos están viendo tienen chance de meterse a ver todo lo que están haciendo entonces también son son chavos que están queriendo darle un espacio y una voz a todos los que tenemos ánimos de expresarnos pues creo que eso es una gran labor se los agradezco muchísimo y pues eso esperen más de Sopnia venimos con mucha energía tenemos muchas ganas de hacer algo muy bueno y pues tengo fe en que así va sí y entonces igual yo sí, sí, sí adelante no, pues igual agradecerle a Laguna pues por toda esta oportunidad que nos dieron y una vez más al artista Laura Favila por habernos ayudado a concretar el logo y también pues esperen esperen más más canciones esperen más de Sopnia estamos entusiasmados tenemos actitud tenemos fuerza entonces pues nos van a estar viendo nos van a estar viendo un rato un rato más nosotros no nos vamos a parar entonces estén atentos esperemos y ojalá les hayan gustado a los que hayan escuchado nuestras canciones les haya gustado y si no pues también no pasa nada pero pues igual esperemos que aunque sea hayamos sembrado una pequeña semilla en sus mentes de de que ahí estamos de que ahí vamos a estar de que pues ustedes pueden cada uno como ser individual en este mundo puede transformarse puede cambiar puede ser mejor entonces muchas gracias muy bien perfecto pues síganlos en redes sociales Somnia Oficial en Facebook Somnia AA en Instagram y también Somnia Oficial en YouTube ¿verdad? sí ¿alguna otra red social? sí es por el momento no ¿no? Twitter TikTok no van a ser TikTok ni nada de eso no lo van a ser no, todavía algún día van a ser chaborrucos entonces la gente se va a burlar de ustedes está bien muy bien pues padrísimo muchas gracias a todos los que estuvieron viéndonos y voy a detener ahorita la transmisión nos vemos adiós 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 pues mientras tanto aquí me aparece un broadcast has ended que como nos fue voy a ponerle que bien con unos cuantos trabucles pero aquí sigue abierto el pues este panelito como para terminar y platicar después del show y toda la cosa entonces pues de nuevo de verdad padrísimo Eric que buena onda que si te atreviste a entrarle a este reto y a compartir esto porque estoy convencido de que aquí va a salir algo grande muchas gracias Tomás en verdad gracias por darte el chance de escucharlo por invitarnos significa mucho para nosotros en verdad y pues eso más viniendo de ti de toda tu trayectoria y todo tu trabajo que tú lo digas también vale muchísimo pues es que yo me acuerdo cuando estaba ahí y a veces lo sabes tú crees en ti y sabes que puedes hacer cosas pero a veces necesitas esa palmadita en la espalda de alguien que te diga si si se puede y a veces también necesitas alguien que te diga estás cagando también llega a pasar este Charlie tus audífonos son unos yo ya he estado muy emocionado tus audífonos son unos Bayard Dynamic yo ya he estado muy emocionado los míos si son unos Bayard 770 o que modelos son son los 990 ah 990 oh todavía mejor perdón te interrumpí están buenos sí no que yo estaba muy emocionado por pues por este espacio porque a lo largo de mi carrera como músico pues nunca había tenido una invitación de alguien que genuinamente le gustó algo que que hicimos entonces pues para mí eso fue muy emocionante la verdad muchas gracias por tomarse el tiempo para escucharnos para para darnos este espacio bien y si tienen tiempo y ganas digo si no pueden ahorita pero ya que esté al aire ahorita en un ratito más voy a hablar con Roberto Gutiérrez que lo admiro muchísimo él fue un alumno de sala de audio que llevó una certificación de expertina y pues no es alguien que que tú veas que sea un protagonista de querer acaparar la atención al contrario es alguien muy zen muy tranquilo muy low profile tal vez y en una de los uno de los breaks me dice oye profe le puedo dar un demo de mi banda a ver si a ver qué opina que me dé retroalimentación y pues sí me llevé el disco no lo escuché el primer día lo escuché el segundo día me dejó totalmente perplejo unas guitarras increíbles unos arreglos fabulosos combinaciones mezcladas fusiones de un montón de estilos diferentes el disco de Relicario que es la banda que él tiene a mí me hizo recordar mis mejores momentos del rock en español tiene tintes como de un poquito justo Santa Sabina también tiene cosas de Britpop tiene sonidos muy 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 como de Cerati de Soda Stereo un bajo ponchadísimo unas guitarras muy bien planteadas una voz súper bien pensada y por supuesto que me gusta apoyar este tipo de proyectos Roberto ha pasado por muchas situaciones difíciles de mucho tiempo el que alguien te tome en cuenta ya a niveles un poquito más en serio lleva tiempo pero finalmente lo están logrando y están tocando en circuitos cada vez más importantes entonces también da mucho gusto ver esa trayectoria y como les decía imagínate en 3 años 5 años 10 años te acuerdas cuando vimos eso y que ese recuerdo va a ser muy padre y dudo que se quede en eso dudo que se quede en eso y déjense sorprender también por los resultados y agradezcan cualquier like sea 1 2 3 5 lo que sea poco a poco se va a su mano y la gente que realmente tiene que estar ahí va a estar ahí se la pierden si bueno pues yo me tengo que reestirar porque ahorita justamente tengo que enlazarme con Roberto pero les agradezco muchísimo el tiempo gracias también por participar aquí por dejarme hacer esta demo de StreamYard gracias a ti muchas gracias estamos en contacto sale cualquier cosa ya saben donde buscarme manden de repente mensajitos nosotros también aquí andamos cualquier cosa que necesites de Sopnia estamos ahí para servir vientos si les voy a tomar la palabra perfecto bueno nos vemos nos vemos estamos quick nos vemos nos vemos